La Secretaría de Defensa Nacional cuenta con un centro de reproducción canina donde se encargan de criar a estos perros para después ser repartidos entre las diferentes compañías canófilas con el que cuenta el ejército mexicano para ser entrenados. En la exposición militar La Gran Fuerza de México se encuentra un stand de adiestramiento canino donde te muestran algunas de las funciones que tienen estos canes. El entrenamiento cuenta con dos etapas, la socialización y perro medio ambiente. La etapa de perro perro, así se le llama, donde conviven entre canes, entre animales. La etapa de perro medio ambiente, ahí el can tiene contacto como tal, el medio ambiente. Y para terminar esa parte de la socialización es la etapa de perro hombre, que es donde ya en este caso los compañeros empiezan a trabajarlos. Entre los 12 y los 18 meses de edad se comienza a entrenar al can en la especialidad dependiendo de la raza y temperamento. Aquí tenemos canes con la especialidad de búsqueda y localización de enervantes, búsqueda y detección de explosivos. Y guardia y protección son los canes que tengo para la exhibición. Algunos de estos canes son enviados para apoyo en desastres naturales, como en el caso de Proteo, un pastor alemán y uno de los denominados lomitos, que rastrean en busca de cuerpos bajo los escombros y que rescató a por lo menos dos sobrevivientes en el sismo que sacudió a Turquía y dejó grandes afectaciones. Para Meganoticias, Carla García.